La de las Naciones Unidas es algo que a nosotros nos interesa aclarar y también denunciar porque claramente las Naciones Unidas están integradas por países que no creen en la democracia y que violan permanentemente los derechos humanos y las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre esos regímenes como Nicaragua, como Venezuela, como tantos otros como Corea del Norte, que a algunos de los que estamos aquí les llaman como paraíso terrenal bueno, claramente que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como eso nos hacen a rechazar esa organización y también decir que nos queremos retirar.